Vamos a continuar, con este video termina el capítulo 4 del libro y tiene que ver, como aparece en el título, tiene que ver con reacciones de combustión una combustión, voy a definir aquí primero que es una combustión de manera general, una combustión es una reacción rápida entre un combustible y el oxígeno y que generalmente lo hacemos para generar energía y utilizarlo en algún otro proceso aunque sea una reacción de combustión, la reacción de combustión sigue siendo una reacción se puede analizar de la misma manera con alguno de los tres métodos que ya conocemos entonces no voy a ahondar en eso, más bien en este video voy a establecer conceptos que están alrededor de las reacciones de combustión pero el análisis sigue siendo se puede realizar igual que con cualquier otra reacción solo que uno de los reactivos es el oxígeno entonces entrando en esas definiciones, vamos a definir la combustión está dividida en dos tipos es completa o parcial parcial o incompleta entonces tiene esas, está dividida en esas dos en la completa voy a escribir aquí el carbono el combustible genera CO2 todo el carbono del combustible termina como CO2 el hidrógeno del combustible genera agua y si el combustible tiene azufre pues también se produce la fórmula más oxidada de azufre que sería la CO2 entonces si en el combustible aquí pues de manera general el combustible está formado por carbono, hidrógeno y azufre y los productos de la combustión a la hora que lo metamos a esta reacción de oxidación pues va a ser el carbono se va a CO2 todo, todo el carbono del combustible termina en CO2 todo el hidrógeno termina en agua y el azufre todo el azufre se va a formar el dióxido de azufre mientras que acá en la parcial puede pasar lo mismo que está arriba pero una parte en la parcial una parte del carbono genera monóxido de carbono entonces en la combustión completa no se forma monóxido de carbono en la incompleta sí bueno por otro lado este oxígeno que está aquí en la definición no siempre pero lo más común es que ese oxígeno lo tomemos del aire ambiental ¿por qué? porque el aire ambiental no nos lo venden entonces es común que la fuente de oxígeno para una combustión sea el aire ambiental que el aire proporcione el oxígeno y nada más como recordatorio vamos a poner aquí información del aire ya por ahí hicieron alguna actividad en la plataforma y el aire lo podemos considerar de manera general como 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno sí y del oxígeno de estas composiciones podemos escribir esta información hay 3.76 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno o también podemos escribir 4.76 moles de aire y utilizarlo si lo necesitamos como factores de conversión estos dos factores salieron pues de las composiciones que estoy escribiendo salido de esta información entonces voy a hacer nada más el ejercicio del primero el primero sería voy a tomar la composición la fracción molar del nitrógeno que sería el 0.79 voy a escribir las unidades que serían moles de nitrógeno por mol total y lo voy a dividir entre la fracción mol del oxígeno que serían 0.21 moles de oxígeno por mol el denominador pues es el mismo para los dos para estas dos fracciones es decir se va a cancelar y el resultado es el primer factor de conversión que yo escribí 3.76 moles de nitrógeno por mol ustedes busquen obtener con la información que está aquí este segundo factor de conversión pero ya hay información que podemos extraer del aire y de su composición en el planeta tierra bueno esto pues ya lo sabemos también sabemos el concepto de porcentaje en exceso y para combustión es común que el oxígeno se alimente en exceso entonces el problema de combustión es común que se conozca el porcentaje en exceso de oxígeno y de porcentaje en exceso ya tenemos una definición en combustión pues particularmente ya definimos que uno de los reactivos es el oxígeno y es común que se alimente en exceso déjenme buscar aquí la definición de porcentaje en exceso y sería lo siguiente sería el oxígeno alimentado menos el oxígeno teórico recuerden que el teórico se calcula pues con la extraquiometría de la reacción y estableciendo quien es el reactivo limitante que claramente el oxígeno pues no lo va a ser y lo multiplicamos pues por 100 entonces si nosotros si el enunciado nos proporciona nos proporciona información o va a ser común que el enunciado proporcione la información de porcentaje en exceso con la reacción nosotros podemos calcular el teórico y entonces de esta ecuación nuestra incógnita podemos calcular el oxígeno que realmente está siendo alimentado en ese exceso bueno entonces este concepto también ya lo conocen nada más como recordatorio porque va a ser común como digo en problemas de combustión este y también aquí voy a hacer observación este oxígeno teórico para acá como digo lo tomamos o lo calculamos con esta geometría una vez que establecemos el reactivo limitante para él solo se considera la reacción de combustión completa si entonces para calcular este teórico ahorita hago un ejemplo para establecer estas reacciones pero ya dijimos que en la combustión completa pues es esta parte de aquí si tengo un sistema y está ocurriendo también la la formación del monóxido no importa el cálculo del oxígeno teórico siempre lo vamos a hacer con como si solo estuviera pasando la reacción de oxidación completa aun cuando estén pasando dos reacciones al menos entonces eso nada más para que tengan cuidado no se va a considerar el oxígeno pues de la de la combustión incompleta ahorita hago un ejemplo para que quede un poco más claro pero pues ya en azul ahí les queda lo que estoy estableciendo y otra hace más sentido un poco más abajo como decía el oxígeno lo tomamos del aire entonces y cuando sea eso va a hacer que a la reacción pues metamos metamos nitrógeno pero es un inerte y ya sabemos qué hacer con los inertes bueno y el último concepto que voy a revisar que encontrarán por ahí en problemas de combustión es composición composición del producto en base seca y bueno primero la base en base húmeda y base seca esta de aquí está definida como generalmente como son reacciones pues son fracciones mol esas composiciones son fracciones mol mol incluyen fracciones mol incluyendo al agua o no en el cálculo de esas fracciones mol es decir si incluimos el agua la composición se dice que está calculada en base húmeda si no incluimos el agua las composiciones que obtengamos están se le llama base seca y también voy a hacer un ejemplo de esto para que quede más claro recalco otra vez que las combustiones se van a analizar igual que cualquier otra reacción solo esta parte del video pues tiene que ver con conceptos que puedan encontrar en los problemas y que a partir de aquí pues ya entenderemos que representan entonces hagamos un ejemplo nada más para reafirmar estos conceptos y vuelvo a decir el análisis de procesos de balance de materia con reacciones de combustión pues se analiza con cualquiera de los tres métodos que ya conocemos bueno entonces ahora sí vamos a hacer este ejemplo de conceptos entonces vamos a tener nuestro reactor entran 100 moles de metano por segundo es un proceso continuo y entran 1190 moles de aire por segundo aquí ya podemos agregar la composición del aire y va a hacer una reacción de combustión y todo esto va a salir van a salir van a salir 20 moles de metano por segundo 95 moles de oxígeno por segundo 940 moles de nitrógeno por segundo 70 moles del dióxido de carbono por segundo 10 moles de monóxido por segundo y 160 moles de agua por segundo entonces ahí están las salidas este metano de aquí es el combustible y el oxígeno pues la aporta al aire hacemos la combustión vamos a extraer energía cuánta energía se extrae eso lo aprenderemos a calcular cuando hagamos balances de energía así ahorita nada más es la parte de balance de masa y como ven ya las tres corrientes están etiquetadas y ya no hay incógnitas entonces aquí no es para resolver el problema como tal es nada más para reafirmar los conceptos con los que empezó este video de manera general si resuelven algún problema del libro y no establece que si no dice nada si es una reacción de combustión y no dice nada respecto del monóxido o de que explícitamente diga la reacción es incompleta ustedes van a sumar que van a asumir que sólo está ocurriendo la reacción completa de oxidación entonces si el problema no dice nada nada que represente lo contrario siempre analizamos como reacción completa si el problema no dice que ocurre la reacción incompleta pero en las variables ya está etiquetado el monóxido o en el enunciado habla del monóxido este pues entonces es es incompleta y hay que considerar dos reacciones ahorita escribo las reacciones bueno vamos a regresar aquí y vamos a ver si vamos a hacer una pregunta aquí el diagrama de flujo está balanceado es decir si estamos no es si estamos respetando como debe ser el balance de masa o de materia esa va a ser la primera pregunta para contestar eso podemos hacer balances atómicos voy a hacer balance de carbono por ejemplo que diría el método 3 el carbono pues está entrando aquí con el combustible nada más ahí entonces entran 100 moles de carbono y el carbono pues sale aquí sale aquí y sale acá en el monóxido entonces en el metano que no reaccionó pues hay 20 moles de carbono por segundo con el CO2 van 70 y con el monóxido pues van 10 entonces el resultado es 100 es igual a 100 entonces el carbono si está balanceado o a eso se refiere esta pregunta ustedes verifiquen que los demás átomos si cumplen con estar balanceados entonces ustedes hagan balance de oxígeno balance de hidrógeno y balance vamos a hacer balance de nitrógeno como como molécula no como el átomo de nitrógeno yo voy a hacer este yo voy a hacer el balance de nitrógeno ustedes hacen los de atómico de oxígeno y de hidrógeno lo que entra de nitrógeno molecular pues es el producto de este 0.79 y el flujo total como ya sabemos 0.79 por 1190 y es todo el nitrógeno que entra y sale pues sale esta corriente que ya está ya es molecular 0.79 por 1190 pues es 940 entonces si está balanceado el nitrógeno ustedes hagan entonces este y este sigamos con las preguntas que reacciones están ocurriendo en este caso como está saliendo monóxido de carbono pues está ocurriendo la reacción de combustión completa y también la incompleta entonces que reacciones ocurren bueno entonces está ocurriendo la combustión completa ok de acuerdo a lo que veíamos al principio pues es el resultado de reaccionar el combustible con el oxígeno y de acuerdo a la definición el producto como el combustible solo tiene carbono e hidrógeno pues debe salir CO2 y agua esta ecuación no está balanceada esta nada más es por el es por el de acuerdo al concepto lo voy a balancear ahí está esa sería la reacción de combustión completa pero también está ocurriendo al mismo tiempo la combustión incompleta y se genera entonces el monóxido de carbono cosa que no es deseable el monóxido de carbono es muy tóxico es extremadamente tóxico entonces la combustión incompleta es el mismo combustible que reacciona con oxígeno pero el producto es monóxido de carbono más agua esta entonces es la reacción incompleta también hay que hay que balancearla déjenme hacer eso 3 medios 4 ahí estaría ya balanceada entonces esas son las reacciones que están ocurriendo como digo si la combustión es incompleta las dos reacciones ocurren si la combustión nada más es completa solo toma en cuenta esta reacción y descarto esta como dije otra vez si el problema no comenta nada de que la reacción sea incompleta o nunca habla del monóxido de carbono pues trabajo con este sistema solo considero solo tomamos esta y descartamos esta si el enunciado explícitamente dice la reacción es incompleta o habla del monóxido entonces tengo que tomar esta y esta tengo que tomar las dos aquí voy a aprovechar bueno vamos a hacer el cálculo bueno la siguiente pregunta tiene que ver con lo que comentaba del porcentaje en exceso entonces lo vamos a hacer con el pregunta cuál es el porcentaje es el porcentaje de exceso de aire alimentado del rector aún cuando estén aquí está la parte que decía aquí están ocurriendo las dos reacciones aún cuando estén ocurriendo las dos reacciones para el cálculo del porcentaje en exceso solo consideramos esta de carga entonces tengan cuidado con eso vamos a calcular vamos a calcular entonces el cuánto la pregunta es porcentaje en exceso de aire cuánto pues cuánto aire teórico necesitamos y como digo pues para eso nada más observamos esta reducción entonces hagamos ese cálculo el aire teórico sería entonces yo estoy alimentando 100 si son 100 esto es lo que está entrando de combustible y él es el limitante y voy a agregar unidad de 100 moles de metano por segundo y la estequiometría o la reacción me permite escribir que por cada mol de metano se consuma 2 moles de oxígeno pero la pregunta es sobre el aire no sobre el oxígeno si solo hiciéramos esta operación pues el resultado serán los moles de oxígeno teórico teóricos y podemos usar este factor de conversión para transformar el oxígeno en aire de 4.76 moles de aire por mol de oxígeno que como digo ustedes verifiquen de dónde salió esa información 4.76 moles de aire por mol de oxígeno de tal manera pues que esto cancela esto y esto esto y obtenemos moles de aire por segundo entonces el resultado es 952 moles de aire por segundo eso es el aire teórico que se requiere si alimentamos el oxígeno en cantidades estequiométricas con respecto al reactivo limitante y entonces ahora sí podemos calcular porcentaje en exceso porcentaje en exceso específicamente del aire voy a utilizar esto que está aquí no como la ecuación que está aquí pues es para porcentaje en exceso de oxígeno la definición no cambia si quieres calcular porcentaje en exceso de aire pues nada más sería aire alimentado menos aire teórico entre aire teórico por ciento entonces uso la misma expresión aire alimentado es este de aquí 1190 1190 moles por segundo y el requerimiento estequiométrico pues fue el que calculamos y lo dividimos entre eso mismo y el resultado y lo que vamos a obtener es 25% en exceso de aire si quisiéramos si la pregunta bueno ahí está el cálculo este si la pregunta fuera el porcentaje si hubiera sido cuál es el porcentaje en exceso de oxígeno el resultado es el mismo 25% en exceso de oxígeno ¿de dónde sale eso que estoy escribiendo? ¿por qué es que estos son iguales? pues tiene que ver con lo siguiente voy a escribir otra vez esta ecuación ese es el porcentaje quiero yo calcular el porcentaje en exceso pero ahora del oxígeno y ahora voy a usar esa misma ecuación es decir voy a tomar los 1190 moles de aire por segundo y voy a utilizar este factor de conversión para obtener los moles de oxígeno entonces eso lo hago aquí un mol de oxígeno son 4.76 moles de aire a ver si lo hice bien sí y luego restamos este de aquí el teórico 952 mol de aire por segundo y utilizamos el mismo factor de conversión y dividimos entre esos 952 otra vez y aplicamos el mismo factor de conversión para obtener para obtener moles de oxígeno por segundo entonces así como ven pues los moles de aire se van a cancelar de estas expresiones y obtenemos moles de oxígeno por segundo y como ven al final como el el factor de conversión que aplica todos los términos pues va a ser todo cancelado entonces el 4.76 y este pues van a cancelar este por eso el resultado pues va a ser el mismo por ventaja en exceso del oxígeno pues es igual 25% ya que multipliquemos esto por 100 entonces a eso me refería bueno finalmente vamos a ver esto de las composiciones en base seca y base húmeda ya que me lo hago acá aparte como otra pregunta ¿cuáles son las composiciones del producto en base húmeda y seca? entonces vamos a hacer primero base húmeda base húmeda es la que conocemos húmeda pues tiene que ver con el agua nada más pero la base húmeda sería la que conocemos normalmente si tienes 5 componentes calculas la fracción considerándolos a todos el total de los moles pues es considerándolos a todos entonces en base húmeda de acuerdo también a la definición consideramos a todos a todos estos todo lo que está saliendo entonces lo que voy a hacer primero es sumar todos los moles el resultado va a ser 1295 moles por segundo y solo voy a calcular una fracción para que quede de ejemplo la voy a hacer para el metano entonces la fracción molar del metano en el producto es 20 entre 1295 que es el total considerando el agua y el resultado es 0.154 moles de metano por mol total considerando el agua y lo que nos da la definición en base seca es lo que vamos a hacer entonces del total de la sumatoria vamos a excluir el agua no la vamos a considerar para el total es decir solo vamos a considerar a estos para obtener un total entonces eso lo voy a hacer acá antes de calcular voy a hacer los moles totales en base seca sin considerar el agua pues serían 20 más 95 más 940 más 70 más 10 ahí ya no estoy contando el agua y el resultado es 1135 y la fracción mol de del metano en base seca sería los mismos 20 pero ahora el total es 1135 y este será el resultado entonces es común que en problemas donde haya combustión aquí le voy a poner mol total húmedo y mol total seco como ven pues el resultado no va a ser el mismo entonces es común que en problemas de combustión se hable de base húmeda o de base seca entonces ya entiendes que representa una o la otra y como comencé a edicionar este video con esto terminamos el capítulo 4 el siguiente video empezará a discutir temas del capítulo 5 el capítulo 5 y el capítulo 5 Gracias.